Vaya pues, continuamos con otro nuevo video. Ajá, maestro. Ya con otro nuevo video ya. Ah, nuevo video. Ajá. Ya estamos de tarde, ¿ahá? Sí, ya estamos de tarde. ¿Ya la comió? Ah, sí. ¿Ya tú? ¿Estaba buena la sopa? Sí, estaba buena. Sí, estaba. Ahorita andamos pescando, a la vez con tú en chacarilla. Pesando. Vamos, ahí la. Le digo, baby, le digo. Ahí. Ahí la pregunta de ustedes. Mira, no, 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 porque quiere ir. Hey, baby, nos quiere imitar, mira. ¿Qué? Vamos. ¿Qué? Yo creo que es tan indigoso, ¿qué ves? El día de hoy, usted, ahorita que se va a bajar, feliz, me quedó 20. Ah, indigoso. Yo creo que no nos va a encontrar lo que va a dar. No, no es la suerte esa, es la mi. No es la suerte. No es la suerte. ¿Qué es la suerte? Mi amiga. Entonces, ¿entonces ya solo este y la otra? ¿De qué? ¿De limpio ya? Solo este y los de sincha. Ajá. Por ataco. Ah, ataco. Después de esto. No es mucho de esto. Venga, háganme más para acá, Libre. Vamos a ver allá. Los tamarones, Libre. Los tamarones, Libre. Los tamarones, los tamarones, los tamarones, los tamarones. Pues, Filipe, pregunte, pregúntale, pregúntale, ¿qué es lo que se hacía? Pues, eso está. Mira. Ajá. Mírali. 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 Pero ahí va a ser una maristada. Una maristada. No. No. Mírali. Y todos esos. ¿Tres puestados allá? Sí, tres. Mírali. 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 Después. Y todos esos. Mírali. ¿Después? Después. Mírali. Y ustedes acá se lo paseaban. Yo no. imagínelo tirar a camarón para arriba sean felices, todos los bichos bien estojados en principio así que con la Wendy va ahora se llevan super bien son como las mejores amigas en todas las bichas de 4K la mitad de ellas es la más fuerte por ahorita pero no era eso la que quería hacer a veces a veces la pelicito la pelicito sin por nada gracias y no la llores no, sí gracias la verdad es que a mi me gusta porque ajá me acuerdo cuando la Heidi dijo no, yo nunca jamás me voy a poder llevar bien con ella yo escuché también no, porque desde que usted la mencionó y no me la imaginaba aquí y yo conviviendo con ella y yo tenés que hablar yo le digo yo le digo de que nos reímos de eso porque ella no me hizo así y así y quien fue pobrecito y ahora y ahora y ahora y ahora nos vemos que fue el error que te guste que crees que fue el error hace unos años que vos dijiste al igual de tratar de arreglar las cosas decir ya no ya esta bicha me cayó más por toda la vida es que no era la amistad del que tenía te metía y 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